Muy buenas, en el capítulo anterior, Polly convence a Tommy para atracar un banco. Como siempre, no sale como está planeado, pero consiguen llevarse un saco de dinero. Continúo con el capítulo 24 de Mafia Definitive Edition titulado La muerte del arte. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos, suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. La muerte del arte, 1938. Mira quién es. Si Jesucristo ha resucitado. Estaba a punto de llamar al forense. Lo siento. Es que anoche apenas pude pegar ojo. Yo tampoco. Pero ¿por qué no parabas de dar vueltas? Vale, ¿qué te pasa? Que tengo mucha suerte. Ni te lo imaginas. He pensado... ¿Ah, sí? Menuda primicia. He pensado en llevaros a ti y a la niña a la playa. ¿En serio? ¿Y el trabajo? Poli y yo hemos ganado un dinero. Ah. Al final, ¿sus chaladuras han dado sus frutos? Algo así. Haz las maletas. Primero tengo que visitar a Poli. ¿Me estás ocultando algo? Nada. Ya, a Poli y a ti os toca la lotería y ahora queréis ausentaros unos días. No me cuadra. ¿Para qué ganar dinero si no lo gastamos? No es eso. No paras. Ni cuando estás quieto. Sí, hay algo que te inquieta. Pero ni sabes qué es. Será eso. Pues averígualo antes de ir a casa de Poli. A lo mejor es él quien te quita el sueño. Poli, está bien. No le des vueltas. Espero que vuelvas. Reúnete con Poli en su apartamento. A ver... Esta... No me lo marca todavía. Ahora sí. Uh, corre el coche este, ¿eh? No me lo es. No. 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 ¡Ahhh! 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 ¿Queda mucho? No, ya esta Este barrio ya no es lo que era ¿Qué le ha pasado a tu puerta? Vete a Sabé Te están partiendo de risa ¿Oíste el follón de anoche? No, estoy en el turno de noche El vecino de arriba armado la de Dios Otra vez Otro que se parte Uy, alguien ha entrado, cuidado Está muerto ¡Poli! Oh, Dios ¡Poli! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿A quién le está diciendo eso? ¿A quién le está diciendo eso si está muerto? A ver, ¿cómo consigue este hombre las pruebas contra Salieri? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No te muevas! ¡Joder! Hola, Tom. Sam. ¿Qué significa esto? Polly y tú. Me pusisteis en un brete. Ya lo sé. Y perdóname, pero tengo que huir de la ciudad. ¿Me ayudas o no? Ya estás otra vez. Obligándome a elegir entre mis amigos o la familia. ¿Esto es lo que buscabas en casa de Polly? Toma tu parte. Es más de lo que te mereces. Sam. Lo mataste tú. ¿Mataste a Polly? No. Polly se mató él solo. Sí, te veo muy afectado. Es que estoy de buen humor. Mi relación con el don ha mejorado. ¿Me va a ascender? Y encima tengo todo este dinero. El don sabe lo de Frank, Tom. Y lo de la puta. ¿La chica que te gustaba? Le perdonaste la vida. Siento todo esto, Tom. Pero en nuestro mundo hay reglas. Es una pena. ¿A don Salieri? Le caías en gracia. Supongo que lloraremos en tu funeral. Crees que estás haciendo esto por lealtad. Pero no es así. Lo haces por miedo. Tal vez. Pero tu vida habría sido mucho más larga si hubieras sido más precavido de vez en cuando. Adiós. Que no sufra, chicos. Es mi amigo. ¡A cubierto! ¡Aquí! ¡Hijo de p... ¡Aquí! ¡Aquí, ahora! ¡El que se lo cargue tendrá un puesto acelerado! ¡Aquí! ¿Dónde te metes, Sam? No es nada personal, Tom. Imagino que lo sabrás mejor que nadie. No tiene por qué morir ningún amigo malo. No tengo una pistola. No tengo una pistola. No tengo una pistola. Estoy seco. ¡Pegadle fuego, ya! ¡Fuego más! ¡Fuera de aquí! ¡Quitádmelo! ¡Ganáos en el jornal, chicos! ¡Lo siento, Tom! ¡Tú harías lo mismo! ¡Uno no come solo! ¡Es una de las pocas reglas que tenemos! ¡Ven el viaje, taxista! ¡Fuera de aquí! ¡Tengo un botiquín aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Astriando! ¡No move! ¡Este será tu fija! Porque dice que tengo 28 balas Ahora, ahora sí Hace un momento decía que tenía menos ¡Venid aquí ya! ¡Esos cócteles! ¡Atentos, cabal! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego en camino! ¡Fuego en camino! ¡Vamos! 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 ¿Qué mando? ¡Dónde la venguas! ¡Dónde la venguas! ¡Por allí! ¿Es la primera vez que disparas? Necesito… ¡Ay, mira dónde está! Necesito otro botiquín. ¡Por ángulo ya! ¡Que aún así, sin quiera respeta para el Dan Teca! ¡Oh! No había visto eso. Una granada. A ver, ¿hasta dónde… ¿Dónde está el punto de control este? Si aún así sintiera respeto por el Dan, te comerías esta. ¡Ahí va! ¡Que te den, Sam! ¡Sé que tú harías lo mismo, Tom! ¡Joder! ¡Vaya si lo habrías hecho! ¡La cosa se pone seria, chicos! ¡Eliminadlo! ¡Eliminadlo! Os quedan más hombres… ¡Nos te haces, Tom! ¡Lo han cargado! ¡Tengo encubilado! Salieri nos estaba estafando Quizá a ti Vuelva a mí No sé qué más listo ¿A dónde ha ido? ¡Los vemos! ¡Eres una desgracia para la familia! ¡Has tenido suerte, Tom! Pero lo bueno de la droga Es que da para pagar a muchos matones ¡Acabad con él! ¡Tengo un molotov! ¡Tengo un molotov! ¡No puede con todos! ¡Tengo su atención! A ver, un botiquín Mira, va por ahí No salto de esta vida, Tom No hay fe He visto cómo te ibas cansando con los años Pero solo hay una forma de ponerle fin Y yo soy el que puede hacerlo Por mucho que huyas Salieri te encontrará No puedes desentenderte de esta vida Mientras te estás hasta el final ¡Ah, me mató! ¿Estás harta de esta vida, Tom? No hay fe No hay fe He visto cómo te ibas cansando con los años Pero solo hay una forma de ponerle fin Y yo soy el que puede hacerlo ¡Uf! Es que me da desde ahí Por mucho que huyas Tengo que esperar No puedo hacer eso No puedo Hacer lo mismo que hago con los demás Tengo que esperar a que recargue Y les puede disparar ¿Estás harta de esta vida, Tom? No hay fe He visto cómo te ibas cansando con los años Pero solo hay una forma de ponerle fin Y yo soy el que puede hacerlo Por mucho que huyas Salieri te encontrará Oye Esta vez nadie va a llevarte al médico Si me matas, Sheldon No pararás de encontrarte Déjame vivir Y le diré a Sheldon Y le diré a Sheldon que has muerto Podrás desaparecer Como Frank Solo que tú serás listo No te dejarás ver ¿Cierto? ¿Qué le pasó a Frank? Se escondía en Europa Pero el muy gilipollas Empezó a apostar en las carreras Y un amigo de la familia Lo vio por allí Y Salieri Envió a unos cuantos ¿Y su familia? Dios mío Dios mío No eres capaz, ¿verdad? Una vocecita Resuena en tu cabeza Tal vez suene Como la de tu hija O la de Sara Y te dice que no aprietes ese gatillo Hace que te entren las dudas Tú sigue hablando Y verás como no me cuesta tanto Qué risas nos echábamos, ¿eh? ¿Recuerdas cuando Tú Yo Y Poli No ¡Suscríbete! Comprendo su situación, Tom Y quiero ayudar a su familia Pero Si no testifican un juicio Tengo las manos atadas Lo entiende, ¿verdad? Tendrá que sentarse en el estrado Delante de Salieri Ralphie Vinnie Incluso del padre de Sara No No creo que tenga las agallas para ello Claro que tengo agallas Pero consígales a mi familia Nuevos pasaportes Y envíela lejos de aquí Un momento Que estemos aquí de cháchara No significa que pueda darle a Sara Una nueva vida Así sin más Pues le he hecho perder su tiempo Y el mío Me marcho de la ciudad Eh, Tom También tengo familia Mujer Y cuatro hijos En cuatro años Ajá Ya sabe que entiendo por lo que está pasando Comparto Comparto Su preocupación El Miedo A que uno de ellos muera Antes que usted Pero este caso Será el más Gordo En la historia de esta ciudad Podría alargarse años Y no sé si podré protegerle tanto tiempo No tal y como están las cosas Todos deben comer, ¿no? Hasta los polis corruptos Intento ser honesto Tengo agentes de fiar en el centro Pero no son muchos Y si he de elegir entre mi vida o la suya Prefiero no enviudar a mi mujer Además, protegerle no sería lo correcto Pero Lo intentaré Admiro sus dotes para Hacerme creer que no se juega nada Pero estamos hablando de su carrera A usted yo le doy igual Si vivo o muero Podrá cerrar el caso de Morelo Y encerraría un don Salieri sería su legado No crea que me tiene calado, Tom Salieri merece estar en Chirona Y le ayudaré siempre que me ayude a encerrarlo Fin de la historia Será suficiente ¿No te manda? Bien Sudene Salieri Estén En multitud